Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. Siempre les digo, si sentaron frente al micrófono van a hablar todos. Cuéntenos cómo le ha ido a la banda, cuántos años tocando juntos, antes preguntaba cuánto tiempo juntos y me decían eso, escucha, medio gay, cuánto tiempo juntos en la escena musical. No, pues bueno, esto de tener una banda efectivamente es más o menos como tener un matrimonio sin las partes padres, pero sí, obviamente mucha plática, muchas peleas. Muchas peleas y pues ya llevamos juntos, bueno, nosotros cuatro, pues ya llevamos juntos dos meses. Ha pasado tanto tiempo. Pero ve lo que han logrado en dos meses, ya están aquí en este programa. Pues bueno, es que como toda relación, pues ya con práctica, pues ya la tercera, cuarta, quinta, pues ya sale así rápido, ya sin bronca, ya dices a lo que vamos. Sí, no, pero bueno, este matrimonio en Matos es una relación abierta y pues han pasado muchas personas por este matrimonio. Y pues empezó en, bueno, antes que nada vamos a presentarnos, ¿no? Por favor, para que la gente sepa quién estás hablando. Soy el bajista y a mi izquierda está. Yo soy Ángel, soy el guitarrista. Yo soy Lega, soy vocalista y guitarra rítmica. Yo soy Julio, soy baterista. Yo soy Julio, soy baterista. Es que hay un poco de eco en... Es un baterista que encargamos de Japón, llegó en una caja, tiene algunas fallas todavía. Está aprendiendo el español todavía. Sí, exactamente, está aprendiendo un nuevo lenguaje. Oigan, ¿dos meses de proyecto o dos meses con esta alineación? Dos meses pues ya con esta alineación. No, el proyecto en sí lleva desde el 2011, finales del 2011. Y pues como te dije, pues sí han pasado varias agrupaciones dentro de la agrupación. Nos hemos cambiado de instrumentos. Incluso, por ejemplo, yo empecé tocando batería. Este Legas, que es la voz y el galán del grupo, también empezó tocando batería. Julio es baterista. Ángel, pues dice que es baterista. O sea, prácticamente somos una bola de bateristas intentando hacer otras cosas. Pero creo que suena bien, ¿no? Bueno, si no, no los hubiera invitado. No, pues muchas gracias. Nosotros también creemos que suena bien. Nos esmeramos en creerlo. ¡En creerlo! Oigan, ¿cómo ha sido el camino de Matus por todo esto que me dicen de... A ver, explícame cómo ha sido agrupaciones dentro de la agrupación. O sea, ¿se han ido y han regresado? Así es. De hecho, pues vaya, generalmente en la agrupación siempre hay un miembro fundador que se queda ahí como capitán del barco hasta que se hunde, ¿no? Pues no, en ese caso el fundador del grupo se bajó del barco y dijo, ahí se ven, váyanse al diablo y ya ni siquiera está con nosotros. Entonces, pues... Ve de lo que se perdió. Sí, ve de la amplitud modulada nada más para unos 40 minutos de decir idioteces al aire. Bueno, no tanto. ¿Y luego qué pasó, Legas? Yo no estuve en el principio. Pues digamos que en el origen de la banda, cuando yo llego, empiezo como baterista, pero había ya una guitarra y un bajo. Pero en ese entonces como que no cojaron bien las cosas, el bajista se termina yendo. Después llegan como 3, 4 bajistas más, incluso también bateristas, hasta que llega Isra en la batería. Pero no sabíamos, bueno, cómo iba a quedar o qué iba a pasar con esa alineación, ¿no? Y de hecho la banda surge en el 2011. O sea, como tal, digamos que estrictamente hablando es 2011, pero ya, digamos que de forma seria 2012, 2013, más o menos. Yo diría que es cuando ya Isra se pasa al bajo. Después, Jonathan, que es el miembro fundador, se va y buscamos un guitarrista líder, ¿no? Que solee, que haga todo eso. Entonces cuando llega Ángel. Yo mero. Entonces finalmente, bueno, han pasado también bateristas, siguieron y siguieron. Y bueno, no vemos como que, digamos que he llegado a acuerdos con ellos, ¿no? Siempre pasan cosas. Y finalmente, bueno, en estos pocos meses, pues ha llegado Julio, ¿no? A la banda. Entonces esa ha sido la historia de la banda, ¿no? ¿Cuánto les costó el envío de China, me dijeron? De Japón. De Japón. Claro este cuate, ¿eh? Ojalá salga bueno. Lo peor que el pedido fue después de que se vio el dólar, entonces imagínate. Sí, no. No, pues ojalá que salga bueno este baterista. Esperemos que sí. Sí, se va a salir bueno. Eso dice la etiqueta. Oigan, ¿y este ir y venir de integrantes aportó a la banda o fue en esa búsqueda del sonido o simplemente la mala suerte de que ninguno se comprometió? Pues yo creo que un poco de todo. O sea, sí aportó bastante porque gracias a que se... a este como... a esta rotación de integrantes como que fuimos encontrando el verdadero sentido de la música de Matus. O sea, como la verdadera, no sé si llamarlo la esencia sonora o de alguna manera así ese estilo, ¿no? Que estábamos buscando desde hace mucho tiempo y creo que finalmente se dio. Y además de eso, pues también maduras. O sea, inevitablemente maduras y te das cuenta que al principio, o sea, si bien todo es como estar jugando, ¿no? O estar soñando a hacer cosas que te gustan, pues también tiene que ver con responsabilidades. Y que no todos van a estar en el mismo barco, ¿no? Junto a ti. O sea, no todos van a aguantar como las mareas, ¿no? Entonces, debes de aprender a buscar, o al menos yo lo veo así, debes de aprender a buscar gente que esté ahí contigo, que sean como tus aliados, ¿no? Porque si no, o sea, entonces yo creo que sí ha habido un aprendizaje. Y bueno, pues siendo Indio Mob, un programa de apoyo a la escena independiente, ¿ha sido difícil o fácil ser una banda independiente? Con todo esto que me han dicho, ya no queréis que la pregunta. Ahora sí lo escuché, Fernando, gracias. Gracias. Este, pues que me decía que sí no escuchaba nada de fondo, pero ahora sí ya lo escucho. Este, no quisiera, ya no escucho nada ahora. Un aplauso a Fernando. Fernando Alba, aparte de estar operando, es el productor, así que... Está ocupado el muchacho. Nos han dicho que el comandante en cabina puede hacer que suene o no al aire y sí. Ya lo comprobaste. ¿Ha sido fácil o difícil ser una banda independiente en estos dos meses o a lo largo de 2011 para acá? Pues es difícil el camino independiente, sí, porque bueno, al final eso implica que no tienes, digamos, alguien que te esté apoyando tanto en la promoción o como en lo económico, como en lo creativo, en distintas cosas, ¿no? En poder, este, facilitarte un poco la proyección, ¿no? Y lo difícil, bueno, es hacerse tiempo de tener la banda, ensayar, este, avanzar dentro de eso, pero también tener algo que te genere dinero para poder invertirle en la banda, ¿no? Al final, los cuatro tenemos esa misma historia, ¿no? O sea, trabajamos en algunas cosas muy distintas. Bueno, Isra, ¿no? Yo vendo discos en el metro, los saco a mí, ya con eso me veo para vivir. Los hago y los vendo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, los demás sí tenemos esa particularidad, ¿no? O sea, trabajamos y de ahí vamos sacando para... O sea, ¿tú no trabajas? No, soy niña. No, yo soy profesor de música. Entonces, pues quieras que no, pues si estoy envuelto en esto 24-7. O sea, quieras o no, esto no es trabajo. No, no, para nada, ¿no? Pues venir a hablar, pues que es diversión pura. Es que, pues sí lo hemos platicado ampliamente en estos ya casi cinco meses al aire de lo difícil que en algunas ocasiones resulta caminar por ese... Andar por el camino independiente. Y me imagino que siendo esta la historia de la banda, pues también con sus otras agrupaciones han tenido historias que contar. De hecho, todo camino es difícil, ¿no? Y por lo mismo, bueno, en ese caminar, en esa veces correr, bueno, pues nos tropezamos y ¡ay, me caí! Pues ya, ahora sí que es nada más a darse el golpe en la cara y levantarse y a seguirle dando, ¿no? Ahora sí que uno va luchando más que nada por sus sueños y pues siempre y cuando uno esté en búsqueda de ellos y tenga bien claro hacia dónde va, claro que lo vamos a encontrar. Y sí, de hecho, pues todos hemos tenido así muchas bandas, inclusive yo con Ángel ya había tocado anteriormente en una de ellas y pues ahora sí que hemos estado en diferentes y tocando en diferentes lugares, diferentes experiencias que la verdad nos han nutrido y nos ha dejado esa experiencia como para poder, bueno, yo en este caso llegar aquí como fan de Matus, porque yo soy uno de los fanes de Matus, por eso llegué a ellos, yo los llegué a ver varias veces y me agradaban y también de repente en algún momento fue de ¡ah, pues oye! ¿Sabes qué? Pues nos quedamos sin bateristas, ¿no? ¿Quieres hacer la prueba? Y así, ¡ah! Pues yo pues a todo dar, ¿no? Y sí, afortunadamente me aceptaron, son muy chidos, son de las mejores bandas que yo haya visto y la verdad es que tengo mucha fe y esperanza en que podamos salir de aquí a las estrellas. ¿O a Japón? A Japón, bueno, mínimo. Regresar a la fábrica, a su ciudad natal. Oigan, ¿dónde se han presentado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha respondido el público a la propuesta de Matus? Pues ahí yo diría que depende, ¿no? Bueno, hemos tocado, por ejemplo... ¿De qué humor está la gente? Sí, y también del lugar. ¿De qué tanta gente haya? De las primeras cosas. O sea, hemos tocado en el Multiforio 246, hemos tocado en el Club Atlántico, hemos tocado hasta en el Imperial, hemos tocado también en el... RR Live. Fuera, en el RR... RR Live. Incluso al interior de la República, ¿no? En León, un lugar que se llama La Encrucijada en Toluca. ¿Sí? No, La Encrucijada estuvo en Querétaro. Perdón, en Querétaro. Entonces, sí hemos tenido ya una experiencia. Por eso no les aplaudieron. Ve, fíjate, porque dijimos mal en la ubicación. Pero depende mucho del evento, ¿no? Porque, o sea, digo, evidentemente la pregunta aquí es, ¿quién va a ver una banda independiente? ¿Quién va a ver una banda emergente? ¿No? A nadie le importa. O bueno, puede que sí lo haya, y sí lo hay, ¿no? Pero... A sus papás, a las novias. A las novias, a los amigos, aunque los amigos ya se hartan después de un rato, ¿no? Entonces, depende, depende de, pues, del ambiente, ¿no? Del lugar, de qué tanta gente haya, qué tanto se conecten contigo. Nos ha pasado, hubo una vez una tardeada en el 246, que estuvo bien padre, ¿no? Chavos de 17, 16 años. O sea, estaban bien prendidos, echaban desmadres. ¿Qué te iba a decir? Echaban desmadres. Perdón, me fallé el inconsciente, ¿no? Este, estaban muy prendidos, y ahí esa tocada estuvo muy padre, ¿no? Pero hubo una en el Club Atlántico, donde hasta los meseros ya casi, casi nos decían de, ya, no, ya lléguenle, porque ya viene el artista, ¿no? El que va a tocar a las 8 de la noche. Entonces, sí, este, recuerdo que ahí, la entonces... No, fue muy traumática esa. De ir a mi novia, o sea, hasta las corrieron, ¿no? Del lugar, así como de, ya, muévanse, ¿no? Porque ya se va a acabar su tiempo, ¿no? O sea, sí, fue muy feo, ¿no? Sí nos ha tocado cosas padres, pero también cosas feas. Pero ya regresarán, diciendo... Esa es la idea. Más bien, ustedes ya van a decirle a una banda, quítense que ya viene Matus. Exacto. Oigan, ¿qué quiere que el público de IndieMob escuche? Pues, estaría bueno empezar con ella, que es el primer sencillo. ¿Cuánto tienen? Que lo sacamos unos... En marzo. Por marzo. En marzo de este año. No, en abril. Marzo, abril, más o menos. Abril. Por ahí el video, el video ya está en YouTube. Te buscan como... Matus es M-A-T-V-Z. Cada quien le dice como quiere. En esa página de videos. En la página de videos. Déjenlo hacer su comercial. Está muy bueno, chéquenlo. Ese es el primer sencillo que sacamos. Ya está lista ella. Pues vamos a escuchar ella de Matus aquí en IndieMob a través de Radio 13. ¡Woo! Solo tienes su espalda Ya no hay ningún nivel Hay nada Y procurás dormir Y procurás sanir No hay rastro No hay rastro No hay niñeñeñe aroma ¡Gracias por ver el video! Crees que sin sol no habrá mañana, pero ni la luna te salvará. Y procurás dormir, y procurás salir. Crees que sin sol no habrá mañana, pero ni la luna te salvará. Crees que sin sol no habrá mañana, pero ni la luna te salvará. Crees que sin sol no habrá mañana, pero ni la luna te salvará. Crees que sin sol no habrá mañana, pero ni la luna te salvará. Radio 13 12 90 MX. Mejor Música. Ya estamos de regreso aquí en Indie Mob. No se preocupen, no salió ninguna maldición al aire. Eso se puede solucionar fácil. ¿Han dicho groserías en entrevistas? Creo que yo sí. Seguramente yo sí, alguna se me ha escapado. ¿Fuertes o...? No, no, pues a un volumen moderado. No te gusta gritar. A ver, pues vamos a escucharlos, y ya después seguimos platicando. Ah, ok. Nos van a escuchar. Ah, sí, bueno. Ya estamos aquí. ¿Qué van a interpretar? Cuéntenos. La canción se llama Mar. Ajá. Y... Ah, sí, perdón, me alejé. Es que estás en radio. Ops, ay, es que como te vi grabando dije, ah, ya... Sí, la canción se llama Mar, y habla sobre, digamos que es una historia de cuando piensas que está alguien presente, más allá de tu pareja, de lo que sea, alguien o algo que está presente y de pronto se va, ¿no? O sea, te deja. Básicamente es como la historia. ¿Se llama Mar? Mar. Pues vamos a escuchar Mar en estos... Antes, generalmente eran los viernes de los acústicos de IndyMob, pero ya después las bandas empezaron a preguntar, oigan, ¿podemos ir a tocar? Pues bueno, no es viernes, pero como el día de hoy. Pero no importa. Pero no importa, vamos a escuchar a Matus aquí en Acústicos IndyMob, esto que se llama Mar. Sobra decir que el único que está aquí es el mar con la cúpula lunar. Sobra olas, caminas descalza y puedes flotar. Y un manto estelar rejuvenece a tus caricias dadas. Divinidad es lo que hay cuando miro tu sol. Y un manto estelar rejuvenece a tus caricias dadas. ¿A dónde vas, mar? Tu silencio es voraz Haces todo lo que nunca pensaste Ya no quieres volver Es el mar, tu calma Es la verdad Pero es soledad Es la soledad La que se cansa La que se cansa Gracias, Fernando, por esos aplausos Gracias Oigan, encuéntrenos dónde van a estarse presentando Ya, Fernando, ya ¿Dónde de menos vamos a estar presentando? Pues de hecho veníamos de una larga racha de tres tocadas Muchísimas Muchísimas Ya hartos de vernos las jetas cada fin de semana Y pues bueno De esta pequeña gira Concluimos el... Este sábado que viene En el Rock House La verdad, les soy honesto, no me acuerdo bien de la dirección El chiste es que está por Metro Coyuya Y pues es entrada libre Pueden checarnos la información en Matus.com O también en la página de Twitter En las diferentes redes sociales ¿Qué son? De hecho todas son Matus MX Ya sea YouTube, Instagram, Twitter, Facebook Soundcloud, Bandcamp Son Matus MX Acuérdense, Matus, la U es V Matus y Z Matus Yo lloré por meses ¿De qué era la lona? Pues era nuestra lona así con nuestro logo Así pues bien padre Lo mandamos a hacer ahí en Chavacano Nos costó 300 pesotes No, ¿cuánto nos costó? ¿100 pesos? No, 180 Bueno, pero el chiste es el valor A lo que haya sido Ustedes lo pagaron ¿Ves cómo lo minimizan? Es que lo que pasa es que nosotros lo queremos superar Pero él no lo supera ¿Hace cuánto fue eso? No me hagas el aire, por favor Por diciembre, más o menos Sí, más o menos por diciembre No, no, no ¿Cuál por diciembre? Por estas fechas Hace un año No, sí fue Sí, sí, fue en agosto Es que de que lo quiero olvidar Seguramente va a estar tapando la lavadora O algo así Suele pasar con esas bonas Y de eso también Bueno, ya de eventos así difíciles Pues por ejemplo esta vez Que de repente íbamos a tocar En el Atlántico Y estaba así todo bien lleno Así bien padre Como siempre así Última banda de Show de bandas De 60 bandas Ya te subes así bien padre Y ya de repente te volteas a ver al público Y pues ¿Cuál público? Y estaban así las sillas arriba Lo que pasa es que eso también Es parte de la misma escena ¿No? Y ojalá Si nos están escuchando Otras bandas independientes El problema es ese ¿No? Que O sea llevan a su gente Si ya me escucharon Chido Y las demás bandas Me valen ¿No? Entonces más bien aquí hay que apoyarnos De hecho por ahí tenemos los amigos De Lord Paper Una banda que por cierto suena muy chido Y ellos Cada vez que tocamos junto a ellos Ellos nos escuchan luego a veces O al revés Echamos porras Echamos porras Porque nosotros creemos Y sabemos Aunque muchas bandas No lo sepan O no lo quieran pensar Más bien Es que hay que apoyarse Porque las bandas independientes No tenemos de otra No tenemos que apoyarnos Entre nosotros Porque si nosotros Como dicen Nos echamos rosas Nadie nos lo va a hacer Entonces eso es Por eso pasa Porque si tocas al final Si te toca que toques al final O sea nadie te ve Así es amigos músicos No aplica en el Toco y me voy El tocas y te vas Ha pasado varias veces Que me ha tocado ver Esa situación Es triste Y justo esa es una de las cosas Del camino independiente ¿No? De lo que hablábamos O sea el hecho de También echarle la mano A alguien más Porque sabes que también Te va a apoyar ¿No? Y hacer realmente Una comunidad Porque así crece más La música ¿No? Formando círculos Y invitando a gente Y apoyando a los demás ¿No? O sea también Hay otras personas Que están haciendo Lo mismo que tú Que quizás Quizás no es la música Que a ti te gusta O que tú haces O lo que sea ¿No? Pero al fin y al cabo Están en el mismo camino ¿No? No esta clásica Este personalidad Así de la envidia Y no tan hablado Que está esto ¿Qué bandas son las que Se han ido Después de tocar Y los dejan solos? Ay hay tantas Y tantas Que no caben En este lugar Ni en cinco minutos ¿No? Tenemos seis Bueno para empezar Fueron como trescientas Cincuenta No verdad No pero si De verdad es que Pues en este camino La verdad es que Pues más que nada Si nos tenemos que apoyar Ahora si que En algún momento Un gran amigo dijo Que pues siempre Debes de ser El público Que quieres tener Y si bueno Yo estoy abajo Viendo a una banda Pues yo así Enseñando chichi Y todo Ya sabes ¿No? Para que también En algún momento Ellos hagan lo mismo Y muchas veces Si funciona Y la verdad Es muy agradable Ver que eso También se contagia Porque pues digo Aquí en México Estamos acostumbrados También a que de repente Nos separemos Que nos agarramos La pata Y así ¿No? Y pues bueno Siguiendo una filosofía Contraria Pues bueno Apoyarnos también Entre nosotros ¿No? Al final Todos somos personas Al final Todos somos músicos Y al final Todos queremos triunfar ¿No? Bueno Un consejo Para las bandas Que están en estos lugares Que no se Que no se quedan Pues Pues quédense No También Nútranse de nuevas cosas ¿No? O sea A veces nos clavamos Mucho con los grupos Los grandes grupos Los grandes guitarristas Bajistas Lo que sea ¿No? Y pues tan chido Porque tenemos Digamos unos Alguien que nos dice Que nos gusta ¿No? Pero pues también Justo así como van surgiendo Nuevas propuestas También de ahí Nos podemos nutrir O sea Al final somos personas Haciendo arte ¿No? Y ya sea que lo hagamos Lo hayan hecho hace 10 años O lo hagan Este año ¿No? Sigue siendo igual de De válido Y de enriquecedor Además también O sea Todos nos quejamos No es que nadie nos escucha Es que no nos apoyan Es que esto y lo otro Y nosotros mismos Somos los que Hacemos eso ¿No? Desde el momento En el que tocas Y te vas No estás apoyando A esa escena Que tú dices O que tú Estás quejándote Que no apoyan ¿No? O sea empieza entonces Desde ti Apoyar a las otras bandas No nada más a tu banda O sea que chido Que tu gente vaya a verte Tus amigos O los que O si tienes ya fans ¿No? Que vayan Tus seguidores Pero quédate a apoyar A las otras bandas Porque uno nunca sabe Sí aparte uno nunca sabe Que de esas bandas Se pueden generar amistades O sea de ahí Te pueden jalar A algún otro lado Conocer a alguien Que justamente Pues igual Y esa banda Por ejemplo Están tocando Con unos de metal Y esta banda de metal Que le te hace amigo Pues de repente Oye pues yo tengo Un cuate Que hace Lo que tú estás tocando Que es pop Y de ahí Se van Pues ahora sí que Formando alianzas Todas esas cosas Pues no se van a resolver Si terminas de tocar Y te vas a embriagar A la casa de un cuate Así es Sigan el after Dentro del lugar Sí Por lo menos Espérense a que toque La última banda Y bueno Algo más que quieran agregar Que la gente No se pueda ir Sin saber esto de Matus Pues mira Matus Creo que nunca hablamos De que es Matus Interesante No pero Matus Nace El nombre nace a partir De un personaje Del libro de Carlos Castaneda Que es Las enseñanzas De Don Juan Ajá Y Es un libro Bueno muy icónico Para muchas personas En distintas épocas Ha sido muy importante Y a nosotros nos gustó El nombre En primera Porque bueno La música intenta emular Esos estados De Psicoactividad Locura Y emociones Aberrantes Que causa a veces Las drogas psicodélicas ¿No? Como con las que Experimentaban Carlos Castaneda En el libro ¿No? Pero también Las enseñanzas De Don Juan Hablan También creemos Que hablan De El autoconocimiento El superar el miedo El entender La responsabilidad El poder Y Y de asumir Tu papel en el mundo ¿No? Sea cual sea El que tú decidas Lo que tú quieres hacer Pero hacerte responsable De eso Entonces También Por ahí en las canciones Intentamos reflejar eso Tanto El locochón De los estados Como Pues lo reflexivo De los pensamientos Así es Bueno pues Redes sociales Para que la gente Esté al pendiente De Matus Pues nuevamente Facebook Twitter Instagram Soundcloud Todos Matus Mx M-A-T-U-V-Z M-X M-X Pues gracias Por haber venido A IndyMob Gracias por haber Llegado temprano Gracias por invitar Pocas bandas Son las que Tienen la responsabilidad De llegar temprano Uuuu Somos especiales No, no, no Por lo menos Responsables La vida Godine Se nos vuelve así Esa vida Godine Es que te atrapa Ahorita se los comentaba yo De Alaya De la revista Que se vio Afectada por la vida Godine Pero ya Estamos poco a poco Regresando Claro Muchas gracias Por haber venido A IndyMob Muchas gracias Esperamos a ver más De ustedes Que bueno que hay Espacios como este La verdad Si es Si es importante También que Que más que nada Que las bandas Sepan que hay Espacios así No sean envidiosos Díganle a los que Se quedan a ver Cuando terminan De tocar ustedes A ellos díganle Que vengan acá Ok Les decimos Corran la voz Somos Matus Y pues ojalá Les guste nuestra música Por ahí estamos En Spotify En Apple Music En Deezer En Youtube también Y en nuestras casas también Nuestras casas Casi siempre estamos En nuestras casas A veces en el mes Que salgamos a tocar más Si por favor Nos despedimos con frío Frío Perfecto frío Vamos a escuchar frío De Matus Muchas gracias Regresamos con más Aquí a IndyMob A través de Radio 13 Gracias Gracias Viento salvaje Llenas el paisaje De un blanco acentuado De un clima helado Soplas frío Y hoy vacío Lleno de angustia Su color en sí mismo Tormenta de nieve Que cubriendo a mi cuerpo Tu mató mis momentos Si sesgo mis anhelos Soplas frío Frío y vacío Lleno de angustia Su color en sí mismo Soplas frío Frío y vacío Lleno de angustia Su color en sí mismo Su color en sí mismo Su color en sí mismo Escucha IndyMob Lunes, miércoles y viernes A las 7 de la noche Solo por Radio 13